Perreando, perreando To' los manes perreando Tinga linga ling, el baile es mi ring Te enseño, mami, porque soy king Tinga linga ling, el baile es mi ring Te enseño, mami, porque soy king Yo, tenga, tenga ling, yo tengo mi swing Lefter aca que esta peleuta así Yo, tenga, tenga ling, yo tengo mi swing Lefter aca que esta pie Sin parar Perreando, perreando To' los manes perreando Perreando, perreando To' los manes perreando Buyaka, buyaka, que ven pa' aquí Buyaka, buyaka, comenzamos el party Buyaka, buyaka, que comience el swing Todo el mundo que lo baile así Buyaka, buyaka, papá, papi, yo lo parto Buyaka, buyaka, soy la jefa del reparto Buyaka, buyaka, soy la dueña de los rangos Rompe bocina a la que causa mucho impacto Yo pongo si se quiere party se lo pongo Down ass bitch, cada link pa' todo tu combo Hila kiri kya, yo fat like chambo Papi, hit me hard, hit me hard like rambo Yo me pongo, si se quiere party, se lo pongo Down ass bitch, cada lick pa' to' tu combo Y la kiddie cayó, fat like jambo Papi hit me hard, hit me high like Rambo Ding-a-ling-a-ling, el baile es mi ring Te enseño, mami, porque soy king Ding-a-ling-a-ling, el baile es mi ring Te enseño, mami, porque soy king Yo, ding-a-ding-a-ling, yo tengo mi swing Lifted up, ca' que tapé, le gusta así Yo, ding-a-ding-a-ling, yo tengo mi swing Lifted up, ca' que tapé Sin parar Perreando, perreando Con los manes perreando Perreando, perreando Con los manes perreando Buyaka, buyaka, que ven pa' aquí Buyaka, buyaka, comenzamos el party Buyaka, buyaka, que comience el swing Todo el mundo que lo baile así Buyaka, buyaka, papi, papi, yo lo parto Buyaka, buyaka, soy la jefa del reparto Buyaka, buyaka, soy la dueña de los rangos Rompe bocina, la que causa mucho impacto Mueve ese cuerpo, ese body Girl, damn sugar wine like Grady Don't let it fool you with this belly Come anytime you know my cellar Tú gordito, tú gordito, tú te de Soy tu osito, ven pa' que The way you wine, girl, damn me crazy Mueve ese cuerpo, ese body Ding-a-ling-a-ling, el baile es mi ring Te enseño, mami, porque soy king Ding-a-ling-a-ling, el baile es mi ring Te enseño, mami, porque soy king Ding-a-ling-a-ling, yo tengo mi swing left De raca que esta peleuta así Ding-a-ling-a-ling, yo tengo mi swing left De raca que esta pe... Sin parar Perreando, perreando Con los manes perreando Perreando, perreando Con los manes perreando